Buenos días, soy el profesor Hermes José González, bienvenidos a mi canal de YouTube. Para mí es un privilegio tenerlos a ustedes aquí, muchas gracias, de verdad, gracias. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita, para que cuando montemos nuevos videos, te lleguen las notificaciones a tu canal de YouTube. Ok, agradecer no cuesta nada. Y eso lo vengo diciendo desde hace un tiempo. Cuando uno es agradecido, creo que las bendiciones de Dios arropan a uno y Dios protege a uno. ¿Por qué? Porque tú estás pendiente de agradecer, de dar gracias, quizás por un día tan lindo, gracias por la salud, gracias por el pan de cada día, gracias por las cosas buenas, por las cosas maravillosas, también por las cosas malas, porque algunas veces nos cuesta, nos cuesta agradecer por las cosas malas. Quisiera, antes de iniciar esta actividad, darle gracias a Dios un día, por la vida, por la salud, por el pan de cada día, por el amor que nos da a través de su Hijo amado, llamado Jesús de Nazaret, por todas las cosas buenas que Él tiene para con cada uno de nosotros, por su amor, por su misericordia, por su bondad y su verdad, la de nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, danos hoy, no nos dejes caer en tentación, más líbranos de todo malo. Señor, hoy nos encontramos delante de tu presencia, Dios, para darte las gracias. En comentarios que he visto, en las personas que están allí en el canal de YouTube, ellos me hacen la petición de que ores por ellos, Señor. Yo en este momento, Dios mío, levanto un clamor. Por las personas que están ingresando a mi canal de YouTube, Dios mío, te pido que tú te puedes glorificar de una manera sobrenatural, en sus familias, en sus hogares, en cada uno de ellos, Señor. Ven sobre ellos, Señor, de una forma sobrenatural, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, a cada uno de ellos, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por mis hijos. Gracias por la mamá de mis hijos, Señor. Gracias, Señor. Porque tú estás con nosotros, Señor. Porque no nos dejas solos, porque no nos desamparas, Señor. Señor, digan lo que digan, Señor, pase lo que pase. Yo en ti espero, Señor. Porque sé que yo dependo de ti o dependemos de ti, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por este día tan maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Porque nos levantamos en un pie de victoria, en un pie de gozo, en un pie de amor, de misericordia. Señor, ayudanos a ser sobre todo misericordiosos, Señor. La Biblia dice, Señor, bienaventuramos misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordios. Y hoy venimos delante de ti orando por aquellas personas que están en un ambulatorio, en un hospital, en un CDI, Señor. En cada uno de los recintos de salud, Dios mío, paso por allá, Señor. Señor, te pedimos, Dios mío, que te puedas glorificar de una forma sobrenatural, Señor, sobre cada uno de ellos, Dios mío. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste solos y no tendrías que ser consolados. Maravilloso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Señor, gracias, Dios mío. Gracias porque tú vives, Señor. Porque tú vives que yo vivo, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia permanece para siempre, para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias, Señor. Agradecer, señores, como le decía, no cuesta nada. Agradecer es levantar las manos al cielo y decir, Dios mío, gracias porque estamos aquí para bendecirte, Señor, para exaltarte, Señor. Como dice la canción. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero agradecerte y darte la gloria a ti, Jesús. Te alabamos, Señor, con el corazón y pongo mi ser ante ti, oh gran Señor. Señor, hoy te damos honor, poderoso Señor, solo a ti, mi único Señor. Señor, hoy yo estoy aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir, gracias Dios mío, Señor. Es que no encuentro cómo agradecerte. Quisiera buscar la palabra más bella y más hermosa y darte la ti, Señor. Quisiera buscar la palabra más bella y más hermosa y darte la ti, mi buen Señor. Quisiera buscar la palabra más bella y más hermosa y dártela a ti, y dártela a ti, mi buen Señor. Y como no la encuentro, me entrego ante ti, Señor, con el corazón, mi Dios. Tú me conoces, Jesús. Y como no la encuentro, me entrego ante ti, Señor, y humillo ante ti, Señor, con mi corazón. Ay, quiero darte gracias, 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 mi Señor. Señor, que bello es Dios, que maravilloso es adorar al Señor, porque Él es digno de gloria, digno de honra, de todo el poder, de toda majestad para Él. Inicio con el siguiente tema. La vida es como una bicicleta. Me parece así como extraño ese tema, pero de verdad la vida es como una bicicleta. La vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio, debe seguir hacia adelante. Sin parar, seguir hacia adelante consiste en que por este lado están las pruebas, por este lado la gente que está hablando mal de ti. Al frente está algo que me espera, algo maravilloso. Entonces, es como, yo no sé si ustedes han visto las comiquitas de Star Tunes Network. O de Walt Disney, como queramos, pero hay un conejo que va corriendo en una pista y ese conejo llega a una zanahoria. Y va corriendo, y va corriendo, y va corriendo, y no alcanza la zanahoria porque el objetivo es comerse la zanahoria. Así son los caballos también. He visto en distintos medios. Nosotros los seres humanos, vamos así a enfocarlos. Enfocarlos hacia una meta. Hacia un objetivo claro. Y ese objetivo. Vamos a buscar a través de nuestra vida que puede ser visualizada como esa bicicleta que llevamos nosotros. Una bicicleta que le damos pedal y le damos pedal y seguimos hacia adelante. Y se les pichó el caucho a esa bicicleta y seguimos hacia adelante. Y se le echaron a perder los rines y seguimos hacia adelante. Y llegamos espioladitos, pero no nos podemos detener, no nos podemos detener, sino seguir hacia adelante. Le recuerdo, la meta está a un paso sin parar, a un paso por seguir. La meta está cuando tú te propones ese objetivo para lograr la meta. Pues, eres más que vencedor. Entonces, cada uno de nosotros es comparado a un águila. Si te ha dado cuenta o si has visto cómo es el águila. El águila tiene una larga duración acá en la tierra. Y cada vez que te pasa por un proceso, pues, él sube a lo alto. Así tenemos que ser nosotros, depender de Dios. Subir hacia lo alto y quitar de nosotros cada escoria, cada mal resentimiento, cada sentimiento de envidia, cada sentimiento de malas emociones en nuestra vida, cada tempestad, cada vicisitud, cada encuentro malvado en nuestras vidas. Tenemos que quitarlo en el nombre de Jesús y saber que somos más que victoriosos. Y saber que somos hijos de Dios. Y saber que vamos obteniendo esa victoria a través de esa carrera que tú te vas dando a través de esa bicicleta. Siempre parece imposible hasta que se hace posible en tu vida. Lo imposible existe. Para mí no. Porque dice, dice, el dicho dice, lo que es imposible para el hombre. Para Dios todas las cosas son posibles. Y somos más que un victorioso, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Aquel que ganó la carrera, aquel que peleó la batalla y ganó y no se quedó allí, sino que venció. Y te dio esa victoria. Y se reflejó esa victoria en ti. Dijo, yo voy contigo como poderoso gigante. Yo soy tu Dios. Y tú eres mi hijo, te dice el Señor. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Dijo una persona, se preguntó en un momento dado. Nada es imposible para Dios. Nada. Y la canción lo dice. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree, y las montañas, por la fe, se moverán con su poder. Nada es posnal, es difícil para Dios. Todo es posible al que cree, y las montañas, por la fe, se moverán con su poder. Que bueno Dios, gracias Padre. Gracias Señor. Hoy no sé, amanecí bendecido, amanecí sintiendo la presencia de Dios, un nuevo día lleno de armonía, de alegría. Yo decido, yo decido cómo me va hoy, en el día de hoy. Soy yo el que decido. Eres tú quien decide si te va bien o si te va mal. Porque sencillamente tú eres hijo del Eterno. Hijo de ese Eterno Dios, de ese Dios tan maravilloso, que te da la victoria, que te da su paz, que te da el amor, que te da gozo, que te da paciencia, que te da manserumba. Entonces debes agradecer por tantas cosas que el Padre Eterno te da, que el Padre Eterno nos da, más bien dicho. Debemos agradecer por eso, porque Dios es Dios. Dios es un Dios súper poderoso. Qué bello es Dios, qué bello es Dios cuando uno reconoce que de Él es el poder, que de Él es toda gloria, que de Él es toda honra. Ahora, nuestra grandeza no está en no caer nunca. Esa es nuestra grandeza, no está en no caer nunca. ¿Por qué? Si yo me caigo una vez, yo me levanto. Si me caigo tres veces, me sigo levantando. Si me caigo mil veces, me volveré a levantar las mil veces. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy de esos, dice la Biblia, yo no soy de esos que me quedo caído. Pero sé que soy como un ser humano, sé que me voy a caer en un momento dado. Sé que estoy propenso para fallar, porque sencillamente soy un ser humano que comete tantos errores. Tantos errores. Pero, ¿sabes qué? Yo le sirvo al Dios que perfecciona. Yo le sirvo a ese Dios maravilloso que te da la victoria. Entonces, dice, nuestra grandeza no está en no caer nunca, sino en levantarse. Cada vez que nos caemos, esa es la grandeza. La grandeza está en reconocer que sí, pues, yo me caí, pero me voy a levantar nuevamente. Y Dios, con su infinita misericordia, me va a brindar el apoyo para yo poder seguir hacia adelante. No es justo, no es justo, no es justo desamparado ni sucimente que mendigue pan, dice la Sagrada Escritura. Entonces, somos, somos más que victoriosos. Somos más que vencedores. Somos hijos de Dios. Caemos, ¿sí? Caemos. David, cae. Abraham, cae. Moisés, cae. Salomón, cae. Isaac, cae. José, cae. Tanta gente es imperfecta en la Biblia y la Biblia nos menciona. ¿Por qué es que Dios se manifiesta en la imperfección? Él quiere que tú seas perfecto, ¿sí? Pero, Dios sabe muy bien que Él es Dios de gente imperfecta, que sencillamente Dios es tu Dios y que es un Dios lleno de mucho amor. Porque si no fuera lleno de mucho amor, tú, si vives fuera de Israel, si eres de otro lado del mundo, no ibas a ser salvo. Y Dios mandó a su hijo, un genito, a morir por ti y por mí, para la salvación de nuestros pecados. Entonces, en Jesús somos más que victoriosos. En Jesús somos más que vencedores. En Jesús somos esos que llaman Hijo de Dios, Hijo de Dios, sigue adelante. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, no para el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Ahí sí le sale una canción. Sigue adelante, sigue, sigue adelante, que no te importe nada, no para el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. ¿Sabes de dónde depende la ayuda tuya de Dios? Sigue adelante. Las lágrimas no pueden caer para siempre. Las lágrimas no son eternas. Las lágrimas no son eternas. ¿Sabes quién es eterno? Nuestro Dios maravilloso. Y cuando Él te dice que sigues, tienes que seguir hacia adelante. Porque Él sabe que tú tienes la capacidad para seguir hacia adelante. Él sabe que tú no te vas a quedar allí sumergido. En ese mundo de soledad, en ese mundo de tristeza. Él sabe muy bien que sencillamente tú eres esa persona victoriosa. Y que en ti, iniciamos que tú eres como una bicicleta. Así no le sirve el caucho de adelante. Tú lo empujas hacia adelante porque tú no te quedas allí. Tú no te quedas abrumado. Porque tú eres más que victorioso. No te quedas allí sumergido en el dolor. No. Yo te conozco y yo sé que tú eres así. Tú te levantas, te levantas firme en su palabra. Tú te levantas victorioso en su amor. Tú te levantas victorioso en su misericordia. En su presencia, en plenitud de gozo. La canción dice. En su presencia, en plenitud de gozo. En su presencia, delices a tu diestra. Por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. En esa presencia nos gozamos. Esa presencia nos da el poder para seguir hacia adelante en esa bicicleta de la vida. La bicicleta de la vida es que cuando tú buscas pararte, vas a caer de esa bicicleta. A la bicicleta tú tienes que seguir dándole pedal. Durísimo esa bicicleta. Sin parar. Bien. En tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido en la vida. En tres palabras puedo resumir lo que he aprendido en la vida. ¿Cuáles son esas tres palabras? Sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. No te pares, por favor. No te pares. No lo hagas. No lo hagas. Sigue hacia adelante. Recuerda porque comenzaste. Algunas veces nosotros nos queremos seguir. Y buscamos la manera de excusarnos. No, pero es que yo no pude porque me dio pereza. Porque yo no pude seguir estudiando porque era muy pobre. Yo no pude seguir estudiando porque mi mamá no me dio la posibilidad. Yo no pude seguir estudiando porque un tío abusó de mí. Yo no pude seguir estudiando porque tantas cosas. Y le colocamos tanto pretexto a la vida para seguir hacia adelante. Que son tantos los pretextos que da sentimiento y da tristeza ver cómo en realidad tú te paraste y dejaste ese futuro de por vida. No te levantaste. No comenzaste nuevamente. Sigue hacia adelante. Recuerda por qué comenzaste. Entonces, la vida no te va a dejar así. No, la vida continúa. Por ejemplo, este caballero que está aquí viene de un barrio. De un barrio muy fuerte. El coreano 2. Lo recuerdo yo. El coreano 2. Nunca se me va a olvidar. Ese nombre, el coreano 2. Y Dios, con su infinita misericordia, hizo así como hizo con José. Me sacó de allá. Me puso en gloria. Pero tuve que pasar por muchas pruebas, por muchas dificultades. Y Dios tuvo misericordia de mí porque fue Dios. En el momento cuando mi mamá muere, Trácata, ahí está. Saliste de, como digo yo, de la gueto, del barrio. Y hasta donde me piensa llevar Dios, Él lo sabe. He logrado muchas cosas. Él sabe que por qué me he dado tantas cosas. Él lo sabe. A lo mejor será que me lo merezco. O soy un luchador. O no sé, de verdad que no sé. Pero Él sabe qué es lo que está haciendo con mi vida. Perdón. Él sabe qué es lo que está haciendo conmigo. Él conoce. Él conoce mi corazón. Conoce tu corazón. Es perfecto. Y muchas veces nosotros dejamos de seguir hacia adelante. Por culpa de que alguien me hirió. Alguien me hizo esto. Alguien me hizo aquello. Alguien me hizo lo otro. Hay tantas excusas en la vida. Y a lo mejor no serán ni excusas. Serán realidades. Pero sabías que tenías que vencer eso para salir hacia adelante. Sabías que tenías que luchar por lo que tú querías. ¿Sabías eso? Pasé todo. Pasé todo. Pasé dificultades. Hubo un momento en que mi tía me hizo comer. Por lambuce, pues soy muy lambuce en ese sentido. Me hizo comer una olla de caraota. La tía me hizo jugar de que ahorita se falleció. Yo se la llevo. Pasé todo. Todo lo pasé. Me golpeaban. Mi mamá tuvo que trabajar en las partes esas de lugares así a otras personas de servicio. Y me golpeaban, me maltrataban, me abofeteaban. Una tía, esa es una tía, mandaba a otra persona que me golpearan, que me maltrataran. Y yo pasé todo. Trabajé vendiendo caramelos en los taxis y yo pasé todo. Pasé todo. Trabajé en el vertedero de basura buscando basura. Y yo pasé todo. Y estuve muchas excusas para no salir hacia adelante. Estuve muchas excusas. Demasiadas fueron las excusas. Ahí viene el hijo de pastora, mi mamá se llama pastora. Vamos a golpearlo. Ahí no hay nadie. Él no tiene doliente. Así. Así era mi vida. Así era mi vida. Y yo recuerdo que yo no guardo raíces amarguras en ninguna de esas personas que me hicieron tanto daño. No. Yo estoy aquí. Sí lo recuerdo. Es normal recordar lo que te sucede. Esto es normal. Pero pasé tanto. Pasé tantas cosas. Algunas veces me pongo hasta a llorar de... Yo veía a los compañeritos de por la casa, del barrio. Ellos tenían para comprar un carrito. Mi mamá no tenía para comprar un carrito. Pues el carro o dejamos de comer. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué somos tan pobres? Cuando acá en Venezuela, cuando llegué el tiempo de Navidad, un 24 de diciembre, todos los niños andan con carros, bicicletas, juguetes. Y yo no andaba con eso. Yo tuve la posibilidad de tener ese privilegio en mi vida. No la tuve. Era una mermelada, un chocolate, un... No sé, pero... ¿Cuánto le costaba mamá tener ese chocolate? ¿Cuánto le costaba mamá tener esa mermelada? Pasé todo. Y pese a todo, siempre fija tus ojos hacia allá. Lucha. Luchemos. No nos paremos. La vida ya te ha deparado cosas mejores. Así que piensa en cosas mejores. En lo que puedes hacer nunca hacia atrás. En lo que no puedes hacer cambiar. Cambiar. Ahí está todo. Mucha gente habla que no, que tengo que cambiar, que el cambio, que el cambio... Y el cambio inicia por uno. ¿Sí? El cambio inicia por ti, inicia por mí el cambio. La transformación de nuestras vidas inicia por cada uno de nosotros, señores. El privilegio es cuando uno reconoce que necesita cambiar. Es un privilegio, de verdad. Es un privilegio, pero grandísimo. Grandísimo en nuestras vidas, señores. Necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados. Pero primero que tengo que cambiar, soy yo el que estoy dando la oratoria. Ser parte de ese cambio. Y yo digo, tengo que cambiar y mi familia está totalmente arruinada. ¿Sabes cuál es el cambio? Y si no, das más. Si no puedes. Si no das más. Tan solo encuentra lo que hay en tus manos. Busca lo que hay en tus manos. Tus manos están benditas por Dios. Piensa que dar más. Puedes dar amor. Puedes dar fe. Es que no tengo dinero para dar. No, es que no es todo. Tienes que dar comprensión, amor. Misericordia hacia el prójimo. Deseos enormes para seguir hacia adelante. Recuerda que eres más que victorio. O somos más que victorio. Sigue hacia adelante sin mirar atrás. ¿Sabes que una historia en la Biblia nos indica? Que uno no puede mirar hacia atrás porque se vuelve estatua de santo. Había un sobrino de... De un primo o sobrino de Abraham. Y cuando los ángeles le fueron a visitar a Solom y a Gomorra. Estaba una mujer que era la mujer del sobrino de Abraham. Y esa mujer anhelaba ese recinto donde vivía. Ella la anhelaba. Ella quería seguir estar allí por el resto de su vida. Y a quien no le gustaría estar allí hasta que uno... O sea, donde uno está bien. Donde uno prácticamente vivió una temporada agradable. A todos, a cada uno de nosotros. Es algo normal. Pero el pecado abundaba demasiado. Era muy fuerte el pecado en ese momento. Era horrible. Era insuberante. Era algo muy fuerte. Y Dios odia al pecado. Él ama al pecador. Pero aborrece el pecado. Y en ese mismo instante, cuando ese Dios tan maravilloso. Pero tan maravilloso. Se da cuenta. Se da cuenta que el hombre estaba hallando demasiado. Mandó a no salir. Quizás fueron ellos también. Padre de Jesucristo. Porque fueron tres. Y destrozaron aquel lugar. Y se les indicó en un momento dado. A la familia que salía de allí. Que no miraran hacia atrás. Porque podía suceder algo. Y la mujer. De hecho eso está en Israel. Todavía esa estatua está en Israel. Y la mujer. ¿Qué hizo la mujer? No hizo caso. Hizo caso no. Sencillamente ella llegó. Y miró hacia atrás. Y se volvió una estatua de sal. ¿Qué te indica eso? Que los guerreros de Dios. A pesar de cualquier circunstancia. De cualquier situación. De cualquier situación adversa. No miramos hacia atrás. No miramos. No mires hacia atrás. Lo de atrás ya pasó. Mira lo que va hacia adelante. Lo que sigue. Lo que está por venir. Porque lo que está por venir es mejor. Si no puedes volar. Si no puedes volar. Porque tú no tienes alas. Si no puedes volar. Corre. Corre en la bicicleta. Recuerda que tú vas en una bicicleta. Afanado en esa bicicleta de la vida. O seguir hacia adelante. Si no puedes correr. Camina. Dale poco a poco a la bicicleta. Dale una vez se toca. Dale poco a poco cuando ven a subida. Cuando ven a subida. Poco a poco. Poco a poco. Si no puedes caminar. Gatea. Vamos a gatear. Si no puedes caminar gatea. Hagan lo que hagan. Siempre sigue hacia adelante. No pares. Como dice la canción. No te pares. Sigue. No te pares. No pares. Sigue hacia adelante. Y hacia adelante vienen cosas mejores. Vienen cosas mejores. Si no puedes volar. Porque no puedes volar. Corre. Corre en esa bicicleta. Vamos. Corre. 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 Si no puedes correr. Camina. Paso a paso. Caminando. Y si no puedes caminar ya. Gatea. Pero no te des por vencido. No te des por vencido. Recuerda que solo los valientes son los que arrebatan. El reino de los cielos. Solo los valientes. Recuerda. No olvides. No lo olvides. El secreto para salir hacia adelante es comenzar. Ya comenzaste. Ya iniciaste. ¿Ah? Ya iniciaste. ¡Guau! ¡Qué éxito! ¿Ah? Entonces no te pares. Vamos a seguir hacia adelante. Porque adelante está la victoria. Adelante está esa victoria. Recuérdalo. Recuérdalo. No te pares. Por nada en el mundo. Cuando el camino se hace duro. Los duros continúan. Ayer estaba escuchando una predicación de Dante Gebe. Dice que el rinoceronte. Dice que el rinoceronte fue creado sin ningún propósito. Yo. Sin ningún propósito. Yo leí un libro que se titula Tienes que tener el caparazón o el cuero como el rinoceronte. Duro. Porque hay gente que le gusta darle duro a uno. Duro a uno. Que son malucos. ¿Sí? Que no importa si tú viviste una historia desagradable. No le importa. Pero. Si es posible para ellos te dan la puñal a trapera. Por atrás. Placa. ¿Sí? Hay gente que es así malvada. Pero ¿sabes una cosa? Quiero que entendamos tú y yo una cosa. ¿Sí? Arrópate con ese cuero de ese rinoceronte. Y échate mantequilla que te resbalen todo lo que digan de ti. No importa. Del Rey de Reyes hablaron mucho. Lo criticaron. Lo señalaron. Lo condenaron. Lo escupieron. Le colocaron una corona de espina y no era culpable. Él no era culpable de nada. Simplemente necesitaba morir por ti. Y morir por mí en la cruz del Calvario. Y él. Él sabía que nosotros no íbamos a creer en él. Porque hay una cuanta cantidad de personas que no creen en él. Él no se dio por vencido. Por tal que crea uno solo. Con ese uno solo estoy bien. Así. Fíjate que José lo vendieron. Su hermano. Y ellos quisieron colocarse la túnica. Lo mejor que a mí me causa ruido y me causa buen efecto. Que la túnica no se la puede poner más nadie. Porque la túnica era exclusivamente para José. Así en la vida. Así es la vida. Lo que Dios tiene preparado para ti es para ti exclusivamente. No es para otros. Aunque la Biblia dice. Le tengo que tener para que ninguno otro tome tu corona. Si hay mucha gente que tiene. Que toca el teclado. Que toca la guitarra. Pero nadie lo toca como tú. Nadie camina como tú. Nadie anda como tú. Porque eres único. Sueña en grande. Recuerda soñar en grande. Porque vienen cosas grandes para ti. Y para mí. Y atrévete. A fracasar. Sueña tremendo. Sueña terrible. Sueña grande. Y atrévete a fracasar. Me gusta esa palabra. El fracaso. Yo no soy un fracasado. Yo soy una persona que yo tengo el éxito en mi vida. Pero es necesario en algún momento de nuestra vida. Es necesario fracasar. Sabes que uno aprende más del fracaso. De las cosas buenas que uno hace. Y porque. Eso te enseña. A ser un varón. Te enseña a ser una varona. A ser alguien especial. En la vida. Qué maravilloso es, ¿verdad? Qué grandioso es cuando uno, por ejemplo, se reviste. De ese poder que Dios te da. Para ser exitoso. Para ser grandioso. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es todo. Qué maravilloso es todo. Qué grandioso es. Cuando tú, por ejemplo. Tienes esa voluntad en ti. De creer en ti mismo. Y de saber de que sí, tú fracasas. ¿Cuántas veces no fracasó aquella persona que dio la electricidad? Imaginó que mil veces, como dice. Y él no paró. Se rindió. Y mira cómo está la luz ahora. Ahora, ahora todo está alumbrado a través de, a través de la electricidad. Todo hay luz. Qué maravilloso es, ¿verdad? Que los recuerdos sean alas, nunca cadenas. Que te encadenes y, ay, yo recuerdo que, no, 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 no. No solamente así. Viviendo de un recuerdo del pasado que todo el tiempo te vas a ser esclavo de ese recuerdo. No, suelta eso. Suéltalo en el nombre de Jesús. Vamos, que tú puedes. Te puedes faltar eso. Tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Tú puedes, yo puedo. Él podrá, nosotros podremos. Vosotros podréis. Pero tú eres más que victorioso, no es que, no es que vencedor en Cristo Jesús. Recuérdalo. No se te olvide. De detrás del campanario, existe una persona dándole a esa campana. Mientras que esa campana suene, tú estás despierto. Recuérdalo. No te olvides.